Chicos, y en el nuevo episodio de Quid, obviamente está Jesús de nuevo, no se nos ha ido. Chicos, ¿qué notas tan previa de hoy? El beso mortal. ¿Debe Uber o no cobrar en efectivo? Y por último, ¿no tengo hijos? Pues le doy pecho a mi novio. Comenzamos con Quid. La primera nota, vamos a dejársela a Jesús, que nos comparta sobre Uber. Ok, nuestra nota de Uber es, ¿debe de Uber o no cobrar los viajes en efectivo? Lo que viene siendo este programa que están desarrollando para varios estados de lo que es la República Mexicana. Todavía no entra en lo que es todo el país. Viene siendo nomás para lo que viene siendo UberX, que es la parte más accesible del servicio de Uber. Tenemos aparte lo que ya con nosotros como Uber Black y otros servicios un poco ya más desarrollados. Está generando mucha controversia, lo que es dentro de los propios choferes, ¿no? De esta aplicación. Entonces, pues hablar un poquito de todo eso, no sé a ustedes qué les parezca esta opción del pago en efectivo, ¿no? Sí, es un pro y es un contra. Porque ahora, pues es menos seguridad para los choferes. Porque ahora se van a tener que manejar con dinero. Pero es un pro para nosotros los que no tenemos, manejamos alguna tarjeta de débito, de crédito, nada de eso. No tenemos dinero, pues, ¿no? Que al respecto, en pocas palabras. Ajá, entonces, ¿no? Que sí tenemos dinero, pero no como para, como para agarrar una tarjeta de débito, pues, ¿no? No nos la dan. Tampoco es que ganamos una tarjeta de crédito, o sea. Entonces, ya después, ya que ya crezca más Quid, yo sé que va a haber más dinero y todo eso, ¿no? Un salario digno. Un salario digno. Pero ahorita no, pues, entonces, para mí, para mí es muy bueno que ya sea, ya sea en efectivo, para mí. Pero yo sé que los choferes, su principal preocupación es esa, que ahora sí van a tener que manejar la inseguridad. La inseguridad. La inseguridad en cualquier parte de este país. Bueno, yo estoy a favor porque en sí no uso tarjetas de crédito o de débito, sí, pero no las utilizo. No uso, ajá, voy cada semana a depositar el dinero porque a mí no me pagan vía nómina, así es, o tarjeta de nómina. Pero es muy práctico, pero sí es verdad, ese punto que menciona Eric, la inseguridad. Ahora van a tener que cargar efectivo y van a tener que cuidarse con cada cliente que tengan, ¿no? Entonces, suponiendo esto, pues yo me imagino que va a ser un poco más seguro para ellos, porque en sí Uber ya tiene la información del cliente también. Así como mucha gente se quejaba, no, es que Uber puede ser peligroso. Tú como cliente tienes la información del chofer de Uber y Uber tiene la información del cliente. Así que no creo que sea tanto el riesgo de que el chofer pueda sufrir un robo o este tipo de cosas. La verdad, a mí yo estoy a favor, cuando me enteré dije, ay, qué bueno, ahora sí es accesible para todo el mundo, para todas las personas, porque esa era una de las principales quejas que tenías de Uber. Pues yo, sinceramente, estoy totalmente en contra. Creo que la aplicación era uno de los beneficios que te otorgaban, ¿no? El no cargar con efectivo, el poder salir de tu casa cómodamente sin el miedo de que te asalten, de que te quiten tus pertenencias. Yo creo yo que era el plus que le daba la aplicación, era lo que los diferenciaba, diferenciaba en algún momento de lo que son los taxis, lo que viene siendo el servicio público de camiones, o incluso hasta agarrar raite. No hay personas que se mueven por nuestros medios. No me gusta, no lo considero factible, creo que es un riesgo para el pasajero, para el conductor, y pues me ha tocado hablar con un par de colaboradores de Uber, ¿no? Que también están muy en contra de él, pero pues no les queda de otra, ¿no? Es una decisión ya tomada, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Mira, con que sigan regalando agua, hagan lo que ustedes quieran. A mí me tocó una vez uno que regalaba tacos. Tacos de machaca, señores, yo en mi borrachera. No, no me importa salir como alcohólico de este programa, pero iba saliendo borrachísimo y pasó el Uber. Es el segundo programa de Jesús que ya está presumiendo nuevamente que es un borracho. Las cosas como son y por su nombre, ¿no? Entonces salí borrachísimo, pasó por mí el Uber, le dije, por favor, por el amor de Dios, llevo unos tacos, yo te los pago, no me importa, fórmeme el tiempo, ¿no? Me dice, yo traigo tacos de machaca, no traigo sodas, no traigo aguas, traigo sodas y tacos de machaca. Y yo, me das dos con salsa, por favor, ¿no? Venga. Eric, continuemos con tu nota, por favor. El beso mortal. Agreguele, por favor, producción, agreguen ahí la música dramática. Una mujer se muere por besar a su novio. No se muere de que, ay, quiero besar, no. Literalmente, colgó los tenis, chupó faros. Pero acuda hacia allá, ¿no? Ajá, así. Muere por besar a su novio. La chica que se hacía llamar Miriam Ducre-Lemar falleció porque su novio la besó y había comido este, antes de besarla, un sándwich con crema de cacahuate. Delicioso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ella, por mala suerte, era alérgica al cacahuate. Entonces, ella pensó que era un ataque porque ella era partera asmática. Ah, ok. Entonces, ella pensó que era un ataque de asma y sacó su inhalador y empezó a usarlo, pero no era ese el caso, no era el problema ese. Entonces, el novio fue cuando ya habló a la ambulancia y la ambulancia llegó rápido, llegó a los ocho minutos de que le hayan hablado, pero ella, esa persona se murió por besar a su novio. Pero, o sea, en muy buen plan, pero con el novio, ¿no? Lávate la boquita si vas a ver a tu novia. Sí. Y lo dental, no sean cochinos. Por favor. Digo yo, ¿no? Enjuague, también. Sí, unas gargaritas. Y sodine ya, de plano, si no tienes agua en tu casa. No sé, no sé. Agua oxigenada, de perdida, ¿no? De perdida te enjuagas con tequila, ¿no? O sea, y ya para matar todos los bichos. Dicarbonato con humón. Sí, o sea, por favor. Muchachos, sus novias no tienen la culpa de su pobreza ni de su mal higiene. Por favor, lávense la bochaquita. La verdad, qué triste, pero en sí, Diego, no sé, en la nota creo que nos mencionan cuánto tiempo llevaban de noviazgo. Si es tu novia, debes de saber que es alérgica a algo. Por más mínimo que sea. Aunque sea un medicamento, si es asmática, obvio, supongo que sabe que es asmática porque trae el inhalador, ¿no? Pero si es alérgica al cacahuate, o pone que sí lo sabía, pero inconscientemente olvidó lavarte la boca, así como dice Jesús. Oye, pues qué mal, yo creo que es homicidio primeritado, no sé. Yo creo que le quería matar. En primer grado. En primer grado. Pero qué mal. En primer plan, la verdad que no sé para qué es alérgica, o que era alérgica. Es de las primeras cosas que hablas, ¿no? En una relación, yo creo como, oye, ¿dónde vas a comer? ¿Sabes qué? Lo que quieras menos los cacahuates porque me matan. Exacto. Porque me matas, literalmente. De hecho, yo lo hago, ¿eh? Porque yo soy alérgico al camarón. Entonces, como que vamos, vamos a ir al sushi. Ah, sí, pero... De carne y nada. ¿Me vas a besar? ¿Me vas a besar? ¿Me vas a comer camarón? Sí, de surimi. Por favor. Sí, está pesado, ¿no? La probabilidad de ser de que me beses después de esta cita. Ya me dio miedo, ya. Y por último, chicos, amamanta a su novio cada dos horas. Como campeón. Como campeón. Como campeón. Como campeón. Jennifer Mulford, una mujer de 36 años que reside en Atlanta, decidió dejar su trabajo para entregarse totalmente a su novio. La razón para poder darle pecho a su novio cada dos horas. Este, al parecer, es muy común en Estados Unidos. Esta mujer lo descubrió y dijo que iba a optar por este tipo de cichete. Dijo, vaya a buscar a una persona que acepte este tipo de trato. Este grato regalo que le puedes dar un nombre, ¿no? La naturaleza me está dando. La naturaleza me llama, ¿no? Y tuvo una búsqueda, una ardua búsqueda. Y resulta que su exnovio aceptó. Y él es muy feliz ahorita haciendo ese tipo de cosas. De hecho, son una pareja muy feliz. Ella misma lo dice y comenta. El amamantamiento es un lazo mágico para ellos. ¿Cómo la ven, chicos? Qué miedo la muerte de cuna, chicos. No lo hagan. No sé, los eructos, los vomititos de los bebés que regresen. ¿En serio? ¿En serio? Ajá, sí. El calostro, todo ese tipo de cosas. No están padres. Creo que a Jesús no le gustaría ser madre. No. Eric, yo sé que a ti te encanta la idea. Conductor de programa, de televisión, de busca relación. Abierta. ¿A qué bajito va a aparecer su número de teléfono? Con fetiche descubierto recientemente. De preferencia que tenga un hijo menor de nueve meses. Ajá. Esa es otra de mis preguntas que tengo acerca de la nota. Que no se supone que la mujer solamente produce, o sea, lactancia cuando tienes un hijo, ¿no? Exactamente. Y es lo mismo que yo me pregunto. O sea, se supone que el cuerpo de una mujer se cambia conforme al embarazo y estás generando leche en la mamá. No entiendo si esta mujer tiene 36 años. No dice que tenga hijos, pero se ve que no los tiene porque en la nota dice no tengo hijos, o sea, mamando mi novio. Pero se supone que solamente lactas cuando estás embarazada. O cuando vas a tener el hijo, o sea, ya teniéndolo. Así que la verdad, no sé, tendremos que investigar eso. No sé cómo funciona esto. Quiero impactada. Como que está haciendo calor. Creo que nuestro compañero Eric de verdad está buscando una chica, compañera. Que quiera un, que quiera un, que quiera un, AB, AB, AR. AB, AR. Adult Breastfeeding Relationship. Relationship. Yo fui la única que lo lee más, ven, me compone. Ay, como falta inglés yo. Este, pues cada quien su pedo, ¿no? Cada quien su pedo, ¿no? Cada quien su maniacada. No más que ellos la, ellos le publicaron la noticia, ya todo eso. Y a todos, te gustan los senos, los pies, las orejas, las axilas. Todo ese tipo de cosas. Este mundo está muy loco. Lo peor es que lo hace en público. O sea, ¿a la gente qué le importa si eres feliz amamantando a tu novio? O sea, ¿a quién le importa? Pero lo muy bueno es que si lo hacen en público, pues aquí en México la van a llevar a la cárcel, ¿no? Solamente en unos estados de la república no entienden. Entonces, por ahí puede ir. Bueno chicos, ya terminé de hablar de chichis. Extendido, extendido. Se extendió demasiado, se emocionaron. Chichis para la banda, por favor. Chichis para la banda, ahorita Eric va a enseñar las chichis. No, le voy a dar mi Facebook, este, para... Para que me contacten, este, un ABR, please. Suena como CPR, ¿no? Sí, pero bueno. Chicos, sus redes sociales para que los contacten, mis chicos, que nos ven. Facebook.com diagonal eric hdz standard. Facebook, búsquenme, Jesús Joaquera, mensajes, comentarios de lo que queramos hablar. Karino, que nos puedan avisar. Así chicos, si tienen algún comentario sobre las notas que mencionamos, alguna, algo para complementar la información que dimos, aclárennos esto de la muchacha, la verdad, de la lactancia, si saben. Ahí tienen sus comentarios aquí abajo y no se pierdan los siguientes episodios de Twitch. ¡Suscríbete al canal!